¡Hola banda! ¿Cómo están? Me gustaría tener un avisador personal para avisar de manera que ya cuando estoy en Street. ¿Cómo están chicos? ¿Vamos a torturar a este güey? ¡Ja, ja, ja! Ahorita probé empezar. Tenía planeado formar Bleach Atano, la brillante guía ya fue tuya. Y lo deshacerse de las zonas grises también. Al principio esto lo podía reforzar. Era una ventaja que solo tenía en política. Cuenta más buen resultado que buen eslogan. Como podía dar buenos resultados, todo salía a ganas. Eje, el joven maestro se la da bastante bien manipulante. Dijos listos, que peor cabeza por el nero y el poder. Vale, perdón por morir a ti. Y bueno, ¿y luego qué? En los inicios de Bleach Japan, la gente pensaba que éramos un tipo de presión. Los objetivos eran de erradicar la corrupción. Si la sociedad fuera de la sociedad fuera de la sociedad fuera de la sociedad. Llevamos mucho tiempo. ¿En serio? ¿Y no fue un desperdicio de tiempo y dinero? No. No. Él lo hacía de caro. ¿Qué quieres decir? Eliminar la corrupción, crear la justicia, palabras sonaban muy bien. Por y bueno que fueran. Nadie criticaba que era exactamente lo que querían. De hecho, era prácticamente inconmediable. Daba igual lo que le pidieran. Un grupo de jóvenes que nunca trabajaban, llorando por el mundo para hacer lo que decían. Pero toda la atención se sentía realizada. Decía que eso solo hacía porque era... Es la cuestión, ese es exactamente el tipo de gente que creíamos que es un diana. Es posible encontrarse con alguien así el día de hoy. Y tenías razón. Claro, dije que te cuidas así. En el caso pagamos a mujeres que hubieran. Para que hubiera paridad. Era divertido ver a esas chicas traer a hombres que creían que ser tan apasionados. Apasionados. Esa es como tuvimos Kume. Ahora que pienso. ¿Kume era uno de sus adeptos? Ese tío. Llevó algún tiempo. Pero finalmente tuvimos a miembros todo el mundo. Llevo algo de tiempo, pero al final... Eso nos dio un regalo inesperado. Un regalo. Un regalo. Cuando atacas a las zonas gray, los políticos corruptos locales empiezan a salir de la ropa. Ha, ha, ha. No tenían como defenderse. Están demasiado adictos a dinero y influencia. Así que un montón de corrupción estaba pasando. Fue tan fácil gritar sus palmas, o incluso los blackmailar. Quiero decir, a veces nos tocamos con información que debería arruinarles la vida. ¿Eso te parece un regalo? Es un regalo. No sé quién es peor de todos. ¿Cuántos miembros tiene Bleach Japan ahora? Se puede contar a todos los empleados permanentes en cada granja. Hay 500 empleados grandes. ¡Wow! ¿500? ¿Eh? Pero en sus manifestaciones vienen más de 1.000 personas. ¿100.000? ¿100.000? ¿100.000? Ya secuestrado. Ya lo tendré en cuenta. ¿Puedo hacerte una pregunta, Kazuga? No. ¿Por qué estás aquí? ¿Ya no eres de la familia Aracagua? No, no. Si quieres volver a la familia, puedes tener un ordenador que de la orden. Hmm. Piensa. ¿A quién te puede apoyar el trigo de Jin? ¿Por qué no dejar todo este problema detrás de ti? ¿Por qué no dejar todo este marrón detrás? Sí, marrón es una buena palabra para definir. ¿Por qué no dejarme ir ahora? Es que sí. Ahora mismo soltarme no beneficiaría a los dos. No te confundas. No quiero volver a la familia. Y tampoco soy aliado del trío de Jin. ¿Eh? ¿No? Solo quiero dar con el tío que mató a mi. De hecho, cuando todo esto empezó, no tenía ni puta idea de quién era Mabuchi ni de tus planes. ¿Eres lo bastante listo como para pillarlo, verdad? Ya hemos llegado hasta aquí por un motivo egoísta. Si tuviera que darte un motivo diría que alguien hizo una pelea y ahora vamos a por él. Y la persona que empezó la pelea parece que eres tú, Ogasahara. Hey, tú eres la persona que ha preguntado las malditas preguntas. Y yo te voy a ir con tu boca la próxima vez. Más vale que pienses antes de abrir la boca. ¿Cuánto tiempo lleva planeándolo? Seguir haciéndolo hablar. ¿Listo para así con echarle, Ogasahara? El joven maestro y tú hiciste despejarme, chapa. ¿Cuál fue el siguiente paso? Después de que se ha trabajado en un escándalo nacional, se empezó la fase 2. Pasó la segunda fase. Empezó a buscar atención mediática proactivamente. Otras, mediante preguntas. La imprensión con ellos pasó por entrevistar rápidamente mediante tránsito. El chapa. Él estaba frente y centro todos los días. Él salió en varios programas de entrevistas. Tenía una gran sonrisa por televisión. Resultaba aún más atractiva. Me lo quería porque, ¿sabes? ¿Una gran sonrisa? ¿Tan importante salir bien en la tele? Eso es quedarse curto. Las palabras son importantes, pero la noción es cómo quien la dice y cómo se le percibe es lo único que importa. ¿Y? ¿Estamos en la actualidad? Sí, en realidad. Aoki salió por la Casa de Cánceres. Cuando anunció su campaña, dijo que iba a ir a Luz, Japán. Pero era solo cierto en paper. Sí, todos sabemos que ha estado ocupado moviendo hilos. Vale, sigue. Consiguió el apoyo legal sin liberales. Seguramente por mayoría, hace dos años, se presentó a gobernador. ¿Va a tener victoria expresante? No lo fue. Su movilidad dejó. Tampoco tenía que preocuparse por la financiación. Y en el centro de la familia de Arakawa está por todas las debilidades de su oponente. Como medios para asegurarse de que de perder no fuera su posibilidad. Aplastante es poco. Fue una victoria perfecta. La elección, pero simplemente no formó un buen. Aprovechando esto, solo seis meses después de haber ganado, exterminó a un plantillo con el Plan 3 de Kamurocho. De hecho, la familia de Arakawa está dando una posición metáfora. Fue más o menos por la misma fecha. Sí. Eliminar a la Yakuza hizo que su posición de gobernador fue enamorable. Y a la Yakuza, al final la cambió por la Lanza Omi. Es cierto. Una vez que el clan Toyo desapareció, en el Kamurocho va a subir a la Cláudia y a todos los Omi. El presidente capitán de la Omi fue una recompensa. ¿Por qué la sociedad le ha dado igual? La invasión de los Omi. No ha sido un error. Todo el mundo se ha hecho por aquí físicamente con el terno vacante. ¿Pero alguien se había dado cuenta? No. En el canto de todas las ciudades hay variantes. De la Lanza Omi. ¿Quién es eso en realidad? La sociedad no lo sabe. No le preguntan. Y todo formaba parte del plan. Fue el crecimiento de Arakawa. El padre y el hijo aseguraron total poder. El hijo es el gobernador de Tokio. Y su padre es el capitán de la gran gama de Japón. Muy dulce, ¿eh? Espera. Espera. Un momento. Igual a la sociedad le da igual. Pero la policía no debería. ¿La policía de Tokio se acabó de convencer a mí de que el TPD se quedó quieto durante todo el año? No. ¿Qué motivo? ¡Qué motivo! ¡Qué motivo! ¡Qué motivo! Hacía de poder. Atrajo a todo tipo de bandasanguas. Muchos demolientes de Pokémon. Conocer a la policía de Tokio, los que tienen un problema en la situación. No pertenecer a una casa y tener una foto en la acción. Era un problema. en la CRIME CREANCE RATE en Kamuro y se detención de Kamurocho que cayó en picado pero la llegada de la alianza sentía un canal directo y la familia Anakawa fue decirse que los OMI ayudaron a la policía de Tokio a recuperar el control de la ciudad irónico, ¿verdad? se hicieron de la Yakuza para acabar dándose cuenta de que las necesitaban se entiende además el comisario recibe su orden de la familia Anakawa, ¿verdad? ¿eh? ¿eh? ¿estás diciendo que el intermedio entre Apoli y Anakawa era el propio gobernador, no? si Kamurocho está en una especie de punto muerto entre la policía y el gobernador de Yakuza entonces no eres mejor que el trío de Yakuza ¿quién eres? ¿quién eres? ¿a dónde quieres llegar? el comisario Jhonidouchi tuvo que dejar su ordenar para que la alianza OMI se instala en Kamurocho no te hagas el tokio no te hagas el tokio si la policía dejó que los zombies se enseñaran a Klan Dojo no te hagas el tokio si la policía dejó que los zombies se enseñaran a Klan Dojo yo no sabría nada yo no soy la marioneta del gobernador hijo de perra es lo que eres ahora que el joven maestro es gobernador ¿cuáles serán sus planes? ahora que el joven maestro es gobernador ¿por qué va tras Ichincho? eso es lo que quiere sí aunque el objetivo no es el propio es Yutaka Ogikubo es Yutaka Ogikubo Ogikubo a él no igual está fuera de nuestro alcance y es duro según los puntos normales no habría esperanza de que accediera pero Ogikubo ha venido a saber algunas cosas sobre él como como también el gobernador de las cosas ¿Podemos saber como también tiene el poder de eso? ¿Encontró alguna prueba o algo? no solo confío en los siguientes Algo llegó el poder de esa forma en que llegó al ser el gobernador ahora el gobernador Ogik era el único adecuado para llegar a la renovación que dejó Ogikubo a ver si sería imparable del todo ¡ASI DE FÁCIL! la verdad no lo habría hecho siendo a Victor asegurado y Ichincho es una fuerza segura supuso que algún elemento supuso que estaba Ogikubo con Ichincho y entonces porque son dos mierdas de un mismo agujero no hay forma que decirlo pero si entonces te enviaron a la afiliada de Ichincho para ayudar con todo eso y lo primero que hiciste fue comprar a Mabuchi y los Lyuman de Yokohama a ver si lo adivino se hace supuesto apoyo de la alianza Omi como Cebo dijiste que quedaría bien con ellos si cooperaba hacía tiempo que Mabuchi no estaba satisfecho con Ichincho es el número dos de los Lyuman así que freyó mucho sobre quienes sentían lo mismo bien visto y tu querido Mabuchi hacía nuestro jefe para que pareciera un suicidio la serie de datos fue lo que hizo que el trío de Ichin se volviera loco de quien fue la gran idea y aún así está muerto de igual que dieras o no el visto bueno alguien tuvo que hacerlo ¿verdad? Dilo fue tu jefe Ryo Aoki ¿verdad? fue tu jefe Ryo Aoki ¿verdad? así que no tiene nada malo matar a un hombre joven maestro y después alguien se puso a gritarle esa grita la gran muralla la gran muralla la gran muralla ¿y si tú es que es culpa mía? aunque no lo hubieras hecho alguien se habría dado cuenta y habría montado un pollo Mabuchi habría tenido un vía libre para empezar una guerra con el clase Eriu ¿verdad? 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 El hombre tuve un cero de gusto uno de un pie en el sistema verdad sí ¿verdad? ¡bija! ¡ 편ja! ¡cabada! ¡Para bolo! ¡hola! Dime Sobos nosotras somos chocos malata ¿verdad? ¿dónde está? Quédate darle las gracias. No le estoy diciendo. Y hablar, desgraciado. Nosotros hacemos las preguntas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Sanhui! ¿Qué pasará ahora? Si la operación te ha ido a falsa, ¿cómo ha perdido su principal fuente de poder? Fica que Oki ha ganado fácilmente. Y que ese siguiente movimiento determinará el destino de Jincho. La reina de los Komi, yo estoy bastante tranquilo. ¿Qué? ¿Esta ciudad? Pero la misma suerte con Kamuro. Pronto estará con el control de Jincho. No hay más Great Wall, no hay más destino. ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¡Hey! 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 ¡Es la Yakuza! ¡Ven aquí! ¡D**! ¿Cómo nos encontraron? ¿Cuántos son? Los primeros que veo son... Son bobas. Pero parecía que estaba llamando por teléfono. Puedes que estén pidiendo refuerzo. Podrías haberlo hecho antes. Podrías haberlo hecho antes. Podrías haberlo hecho antes. ¡Chief! 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 Lo siento. No he podido protegerlos. Debemos estar disculpando a ti. Eh... No somos nosotros quienes deberíamos pedir perdón. ¡Suscríbete y saldame de aquí, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero te lo mejor dejar al Capitán Sawashiro que te rescate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero damos prisa! 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 ¡Vamos exterminar a todos los perros! ¡Vamos! ¡Estoy listo para perder caña! ¡Que le de su madre, dice! ¡Vamos! 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 ¡Lanzamiento de... ¡Chistas! Merga. ¡Chiga! ¡Golpe! Ahí está. ¡A la puta! ¡Ah! ¡Golpe! ¡Hazla! ¡Créjalo! ¡No! 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 ¿Serán débiles la electricidad? Sí No te pases de verga ¡Me estoy apuntando! Ok, si tienes algo aquí para atacar fuerte, ¡ya no lo vas a hacer! ¿Estás seguro de que quieres deshacerse? ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a acabar con el que tiene más vida ¡No! ¡Ah! ¡Muere! ¡Oh, la puta! ¡Así pues, puta sombría! ¡Me la pelan! Lo tenés bien merecido. Nos hemos ocupado de ellos. ¿Qué quieres hacer? Escaparon con una gasahara. Escaparon con una gasahara. ¿Escaparon? ¿Eh? Esa fue casi nuestra victoria. No, Chiriakus. Tu información le había sacado todo lo que quería. Lo siento mucho, jefe. Nos establecimos donde nos dijeron, pero no podíamos quedarnos. No tenemos de hecho a fijarnos, pero... Pero... Sí. 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 Él nunca ha llamado ese número. Nunca ha llamado ese número. Pero solo puede ser una buena noticia. Sí. No creo que pueda ser mala señal. Sí. No entiendo. No. 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 No tengo que manejar de saber. No. No. Ah, sí. Los hijos del clan Serio también están bien apropiados. Es lo que Tozuka estaba diciendo. Es su hijo Tozuka. ¿Cuándo volverá a estar en marcha? ¿Cuándo volverá a estar en marcha? Bueno, depende de lo que haya sobrevivido. Cualmente. No voy a saber hasta qué volverán a hacer, pero seguro que no será pronto. Sí. Eso está bien. ¿Qué dicen los señores? Los señores dicen... El Serio está hablando de la peligro de esta vez. Capitán Taka, detrás de él. Realmente. Vale, entonces le ha ido bien. ¿Hay algo más? ¿Y ya está? No, hay un problema con los Liu Man. No ha sabido contactar a Zhao. ¿Esto todo el tiempo? Eh, ¿qué pasa con Zhao? Él sabe que Zhao puede estar ahí. Es por eso que nos pidió usar nuestro sistema de surveillance. Quería usar el sistema de surveillance para ver cómo está. Sí, pero son todos cenizas, ¿no? Exacto. Y ¿sabes qué más? La última vez Zhao nos llamó. Nos dijo que había un pibre. Me encantaría, pero los demás estamos en medio de un golpe de estado. Ahora te contesta todo lo que puse. Deja de estar ríos, que me buchiza puesto histérico. A nuestros hombros debemos la falsificación. Uy, lo siento. Me quedo sin tiempo. Tendremos que encargarnos de nosotros. ¿Y qué te hace decir de nosotros? ¿Encargarnos? ¿De qué? Bueno, Zhao se ha dejado el peligro de otro. Y aunque él estaba en peligro. Él era el que nos dijo a ayudar a ti, en vez de 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 de. Ahora él es en apuros. ¿Lo vas a dejar tirado? ¿Quién es así? Si quieres resistir y no quieres resistir. No quieres resistir. Es mi opinión. ¿De verdad estás pensando ir a ayudar a Zhao? ¿En serio? ¡Sí! ¡Un momento! ¡Tienes que hacer un rescate en medio de un golpe! ¡Estás una locura! Una locura. ¿Tú no vienes entonces? ¿Tú no vienes entonces? ¿Quién ha dicho eso? Está a punto de correr a Zhao y no falta nada. ¡Joder! Es que puede haber sido muy diferentes. Pero la verdad es que todos perseguimos. Cada vez están más cercanos. ¡Exacto! Por eso es que puede que cuidemos uno del otro. ¿Qué dices? ¿Estás prácticamente parte del grupo? Yo ya te considero parte del grupo. ¡Kasuga! 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 Me siento que los amigos se puedan hacer junto a esto. ¿Qué me dices? ¡Vale! ¡Sí me gusta! Bien, vamos a ver si Zhao quiere que lo hayamos o no. ¡Hey! No lo sabes. Puedes estar bien. Y luego podemos olvidarlo. ¡Sí, Chivan! Estoy a favor de olvidarnos de ese tío. ¡Oh! ¡Dumbo! 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 ¿Qué pasa? ¡Dumbo! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Qué? Tengo que decirte algo. ¡Dumbo! 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 ¿Qué? ¿Por qué te importa lo que pase con el trío de Jim? ¿Por qué haces todo esto por ellos? ¿Por qué no sales de este agujero? ¿Por qué no dejas de jugarte el pellejo por ellos? ¿Estás preocupado? Estoy cansado de que vayas de buenos. Los tíos, que como yo, engañan a los buenos. ¿Qué me has engañado? Yo no lo veo así. ¿Tú lo quieres salvar a tu hermano, no? Sí, exacto. Y para conseguirlo, colaboré con los putos asesinos de Nonomiya. Pero nada. La sangre no se lava, se va así como así. No solo de mis manos. Mi alma y mi mente están masilladas para siempre. Y todo por esta maldita ciudad. Estoy harto de toda esta mierda. Nada bueno puede salir de ayudar a esas malditas sanguizuelas. Al final se acabarás como yo. No quieres eso, ¿verdad? Ven, Ichiban. Piensa en ti por una vez. Estuviste 18 años encerrado. No. No te metas en la mierda de los demás. No soy el único que está metido en ella. Todo de la ciudad. Pero Ryo Aoki y Oki Kubo arrastraron a todo el mundo en su estúpida lucha de poder. Es lo que ha provocado este desastre. Yo solo estoy en medio. Y también es algo personal. Aoki y yo estuvimos el mismo padre. Básicamente tenemos el mismo padre. Aoki nunca lo ponía así. Pero... Somos hermanos. Y así es como me sentí. Así que tengo una responsabilidad para él. Ahora es la causa del problema. No puedo fingir que no sea asunto mío. Entiendo, pero no. Creí que para estar lejos. Yo también podría decir que más de bueno. Mira lo mucho que se está esforzando en disodirme. Salero de que seas mi amigo. No digas eso. Yo. No soy amigo de nadie. ¿Sabes lo que acabo de darme cuenta? De que no somos tan diferentes. No, por favor. ¿Por qué? Tú. Adachi. Sa. Yo. Queremos saber la verdad. Y nos hemos aferrado a eso porque lo deseamos saber lo que es real en un mundo de mentiras. No estamos en el mismo barco. ¿No crees? No lo sé, pero he escuchado suficiente. Mira, está bien. He escuchado suficiente. Me piro. Vale, pero no voy a despedirme. Espero que nos veremos pronto. Si alguna vez me llamas, iré corriendo. Cuídate. ¿Para qué? ¿Lo haces? No lo haces. He dicho lo que tiene que decir. He dicho lo que tiene que decir. Creo que lo entiendo. Bueno. Vale. Vamos a por todas. ¿Verdad, Eri? Es lo que puedo hacer. Es lo que puedo hacer. Estoy listo. Sonkui. Me disculpe si estoy despedida. ¿No deberías quedarte detrás de mí? ¿Y por qué haría eso? ¿Y por qué iba a hacerlo? Los Carlicos están a miedo y confundados de ahora mismo. Y yo creo que tu líder en persona sería una gran desfoya. Por favor. Ellos necesitan de ti. Parece que tienes mucho en tu mesa, Sokui. Es genial. Sé que tenés a mi ayuda. Pero tienes que ser el líder. No pasa nada. Lo que pasa, Cassaga. Lo siento, pero tengo que ver... ...Jungihan irá con nosotros, en cambio. ¿Por qué podemos estar en contacto? ¡Eso sería genial! ¡En serio! ¡Eso sería genial! Si Zhao no hubiera enviado a nosotros, no podríamos haber cumplido nuestra posibilidad de Oji Kuba. Así que haremos lo que sea dentro de nuestro poder para ayudarte. ¡Jungi Han es un hombre muy capaz! ¡Oh, sí, sí! ¡Gracias! Ah, ok, ya puedo responder. Ah, no. Kasuga, por lo que dice ahí a Mikul, Zhao, se ha visto el diámetro. Ah, sí. ¿Te refieres a Queen Jean? Espero que siga con vida. Ok. ¡Joder! Ok, ¿cómo iba diciendo? En el caso de Star Wars, puedes verte resúmenes o películas. Hay como series como tipo de resúmenes que te explican más o menos qué es lo que está pasando sobre la película. Sin tener que verla. Entonces, pues, yo te diría que podría ser de una buena forma. Y deciden ser estrella en temprano porque es el cumpleaños de un amigo más tarde. Y por cuestiones de espacio decidieron hacerlo aquí en la casa. Así que, muy probablemente más tarde yo no pueda hacer stream. Ok, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir para acá, así que... De camino me queda esta misión secundaria, esta misión secundaria y esta misión secundaria. Vamos a ir checando. Aparte, ya tenía rato que quería jugar Yakuza y si me iba a poder en la tarde, hoy no iba a cumplir la cuota de cuatro videos semanales. Hoy sí iba a hacer podcast, iba a haber podcast esta semana, pero no pudo, ya que Shari está con toda la mudanza. Chocolatero y Chocolatera están con la de la boda y Takito están con responsabilidades de otro programa en el que está ella. Vamos que hay aquí. ¡Oh! ¡Ay! ¡Máteme! ¡Otra vez he podido hacerlo! El milagro del picante. El milagro del picante. ¿Eh? Disculpe, ¿y te ayuda para cruzar la calle? Pues, de cierto modo, sí. El semáforo cambia bastante rápido. ¿Por qué no puedo llevarlo yo? No, gracias por tu amabilidad, pero no va a ser falta. ¿Estás seguro que estará bien con eso? Seguro que va a estar bien. ¡Oh, bien! ¡Sí! ¡A ver! He tomado la decisión de caminar con mis propios pies hasta que me muera. ¡Tampoco voy a subirme un coche mientras no sea necesario! Al menos te estás conectando con tus armas. ¡Sí! Y por eso intento cruzar esta calle sin ayuda. ¡Ja! Ok, entonces, si eso es el caso... ¡Vale! ¡Es el verde! ¡Uy! ¡Es el verde! ¡Meko! ¡Meko, tú puedes! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Cuántas veces van ya! ¡Madre mía! ¡Cuántas veces van ya! ¡Y no puedo dejarla ganar! ¡Determinación! ¡Ay! ¡Uy! 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 Me gustaría ayudarla, pero no creo que quiera! ¡Hm! 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 Me gustaría ayudarla, pero... ¡No se me preocupa! ¡No te preocupes por mi hijo! ¡Pero creo que me iré a casa por hoy! ¡A tal que necesita comer! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí. ¿Sí? ¡Pero también quiero agregar ese taxi! ¡Muchas gracias! 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 She regresa aquí, seguro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bienvenido. ¿Me necesitas algo que recupere? ¡Bien! ¿Qué pasa? plantas plantulas de cultivo por cualquier cosa Gracias por ver el video Y mi pasión Ok, ya lo repartí Pero puedo repetirlo La destreza ¿Quién tiene poco PS? Como comenté Tengo una reunión O sea, que va a empezar como a las 8 Así que tenía que hacer stream temprano Y aparte tenía muchas ganas O sea, era eso no hacer stream hoy De hecho, tengo sueño En la madre ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Llega tarde Espero no le haya pasado nada Eh, Kuroi ¿No era hoy su cita? Pensaba que había quedado medio día Eh, Kuroi Hoy toca una cita para el recuerdo, ¿no? ¿Dónde está la afortunada? ¡Qué asuga! ¡Qué casualidad! Ven, si el cabo no ha llegado Llevo 5 horas esperándola ¡A la perca! Y le vas a esperar 5 horas ¿No crees que lo mejor te haya dejado plantado? ¡En la madre! ¡Estamos pobres! Si el cabo nunca haría algo así Ya te veo que pasear algo Siento A ver, te veo tarde, Kuroi ¡Chiracawa! ¿Quién la acompaña? ¿Eres tú el que intenta revetarme a mi Kiyoe? No, nada de eso Kuroi, solo es No te he preguntado a ti, joder ¿Tú crees que puedes ir así Así por la A la Así a A por la chica de otro Ya decía yo que pasaba el coronador Cuando querías dejarte tan de repente Y pensar Que te voy a pensar Por este paginero Cuando volvamos a casa Te diré lo que pienso ¿Fui? ¿Fui el centro del que le hice a los boletones? ¡Sí! ¿Y qué? Eres Eres una mierda Pídele perdón Ahora mismo Pídele perdón ¡Chiracawa! ¡Hijo de...! ¿Qué vas a hacer tú el que...? Ahora me habéis capreados Voy a matar a todos aquí ahora No, no lo creo Tiene unas bajo la manga Venga Vamos a esperar a lo que salga aquí Mis amigos me aparecieron, siempre fueron juntas más ¿Estás bien, Kuroi? ¿Kuroi, estás herido? Kuroi, ¿estás herido? Me siento mucho, yo soy quien te ha puesto en peligro Creo que me puedo poner voz aburregada No tengo mucho amor a él más No se puede mucho dejar de creerlo Pero sí que yo te engañaron porque volvió a pergarme Pero cuando había Kuroi trabajando tan duro para cambiar su vida Sabía que también debía hacerlo Al final, soy yo la que cosa sentía ¿No es tu culpa, Shurikawa-san? En cualquier caso, ¿estás bien? No es culpa de absoluto, Shurikawa-dime ¿Estás bien? Sí, estoy bien Esto no es ninguna verdad Perdóname, debí haberme dado cuenta antes La verdad es que toda esta experiencia me ha abierto los ojos Me he dado cuenta de que todavía no puedo hacer nada por mi cuenta Tenía algo que decirte, Shurikawa ¿A mí? Tengo mucho que aprender y sigo sincero bastante fuerte para protegerte Pero cambiaré Pero cambiaré Me he pasado la vida rindiéndome cuando las cosas se complicaban Porque tenía miedo al fracaso Estoy harto De ahora en adelante seré un hombre nuevo Conseguiré un buen trabajo y seré un hombre que Dios manda Así seré merecedor de hacerte feliz Y hacer todo lo que puedo para que te feliz Así que, ¿crees que podría esperarme hasta entonces? ¿No? No Sé que parece mucho La diferencia de mí, tú tienes un futuro por delante Sí, bueno En ese futuro Yo me veo mi relación con tú, Kuroi Sí, estoy bastante segura de ello No, estoy casi segura de ello ¿Ah? ¿Te esperaré? Cuando llegue ese momento ¿Invitarás de nuevo al cine? Sí, claro No podré salir de nuevo, lo conseguiré ¡Que viva el amor! Estos dos tienen un futuro Buena suerte, Coroy ¡Es la dama y el vagabundo! Un amor por el que vale la pena luchar Chirac ¿Como es mercen? ¿Qué? Mira Una misión secundaria aquí, así que vamos al futuro Me gusta como lo vienen siguiendo así de la nada Hey Hey ¿No sentís observados? Eso que implica ganar Puede, pero no tienen por qué atacarnos si Stau está bien Sí, pero la impresión es que pueden atacarnos en cualquier momento ¿Y si lo hacen? Eso significaría que Stau está en apuros ¿Pero cómo lo averiguaríamos? Fácil, seguimos caminando Hey 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 Hey, podemos pasar Somos amigos de Stau Eh, puede que me equivoque Pero Stau es tu jefe, ¿no? Sí Tu información está desfasada Las cosas han cambiado en las últimas horas ¿Y Chibán? ¿Es a Zenk? Eh El pervertido, ¿no? Es un pervertido Sí, le van los sobacos Oh, ho, ho Eso no lo sabían ni de los chavijus Eso no lo sabían ni de los chavijus Sobacos Pasar la lengua lentamente Jongihan, ¿estás bien? Sí Disfrutar los pelos en la lengua Oh, sí Si se nos bañan en tres días Lo que te queda ¿A qué viene tanto freluteo? Perdón Bueno, ¿qué significa eso de que Stau es el jefe? Ahora el jefe es la OMA He apuesto vuestras cabezas ¿Cuánto? Cien millones por persona Lo suficiente para que alguien tan honrado como yo Se convierta en asesino ¡A la mierda! ¡A la mierda! Vamos a golpear Vamos a golpear más Homos a golpear más Vamos a golpear más ¡Toma! ¡Toma! ¡Listo! ¡Ando solo falta de seco! ¡Para mis antes! Cañón espumoso. Y... Juntada sombría. Vamos a probar la mercenaria. El primero siempre es gratis, así que... ¿Qué es lo que hace? Por serte, esta vez se dedica a dedos de repartir una justicia si nos topa su... ¡Oh! Ok, entonces me esperaré. ¡Vamos ahora! Vamos a... ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Te asombré? No estoy mal. ¡Vamos! ¿Quieres ir? ¡Vamos! ¿Te asombré? Si... Vamos ahora. Vamos ahora. ¡Tengo esto! Ok. ¡Vamos! 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 ¡Cierto! ¿Estás seguro de que quieres salir? ¿Te asombré? Y... Poder bajo, poder medio. ¡Estás ahora! ¡Vamos a hacer sangrar! ¡Vamos a hacer sangrar! ¡Vamos a hacer sangrar! ¡Es un placer conocerte aquí! ¡Eso es mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los! ¡urun! ¡No!! ¡ization! ¡Vamos! ¡Cuándo! ¡Ah! ¡Me voy a detar! ¡Listo! ¡Sí! ¡Conseguimos fuerza! Sí, estoy evolucionando, como un Pokémon. ¿Ya te vas a casa, Zen? ¡Venga, quédate un poco más! ¿Por qué dejáis de perseguirme? ¿Qué le ha pasado a Zhao? ¡La Omaa! ¡Lo tiene prisionero! ¡En Gengeng! ¿Entonces sigue vivo? ¡Sí! ¡La Omaa quiere que Zhao entregue todas sus posesiones! ¡Ya sabéis, la pasta oculta y todo eso! ¡No quiere perderla! ¿Le están torturando? Probablemente. Es tarde la que pensabas. Sí, pero ahora que lo sabemos no nos queda otra que buscarlo. ¡Démonos prisa! Ando como medio dormilado. Por cuestiones de... y ¡no! y ¡no! 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 Yo tengo que ir por acá, ¿no? Bienvenido. O sea, hay cosas que sí están mejor de lo que ya traigo, pero... Ya veremos. Ya entendí que era lo que tenía que hacer, ¿me perdí? Vamos para acá. Sí. Ah, sí. Yo sé que los Blue Mag no se bañan. ¿Estás seguro que podrías golpearme? ¡Estoy en el momento! ¡Estoy listo! ¡Vamos! 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 Ok, al rayo sí es débil. ¡No te pierdas! A esta creo que sí lo que abo un callejoso. Este es el segundo que más tiene. Listo. A ver, vamos a cambiar a Jung Gihan. Listo. Listo. Ok, eso me gusta. ¿La que tienes? ¿Un resultado? ¿Quién es? ¿Umm? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. Quiero ordenar mi equipo, pero ¿cómo? A ver, creo que, o sea, ahí es un poquito peor. Quiero ponerlo en el equipo, ¿verdad? Modificar. Dejarla descansar un poco. En esta cosa... Ahí está. Vamos a ver qué encontramos. Ok, eso fue completamente accidental. Ah, bajo, 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 alto. Bayoneta. ¡Fantasma! No, 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 no. Total Carcero. Aprete. Ow. No Mi Mix. Te despejoamos. Aprete. A la perga Esta sombría Toma, toma Vietos Este, ¿no? Listo, papá Take it Joder, le he cargado vuelto a tomarla conmigo Siempre me grita que es mejor dejar el curro Reclutar Parece que estás pasando camutas en el trabajo No te pensé a solitar trabajo en mi compañía Todo el mundo es muy majo Y yo no soy de los que ahorita sin motivo ¿De veras? Bueno, la verdad es que he salido así Vale, sí, me llamo Tendinouch Es decir, se va a trabajar contigo Espérate, ¿qué quiero ver? ¡Ah, no! Bueno. ¡Muerda! ¿Qué? ¿Cosí? Puede ser el más débil de todos No, me equivoqué ¿Estás seguro de que me puedes ganar? ¡Vamos! 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 ¡Puedo hacer el botón de guerra! ¡Vamos! No, 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 no. Bueno, está bien. Muy 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 bien. Te estábamos esperando. Bienvenido aquí. El jefe me ha ordenado que es Amphitron. Gentil. Yo. ¿Te refieres a Mabuchi? Ya no me interesa. Quiero hablar con Sao. Por desgracia. Eso no es posible. Ah, sí. Qué Amphitron más gentil. Después entonces tenemos que llevarnos a Sao y dejarnos pasar. Eso tampoco es posible. ¿Cómo dices? Tenemos problemas. Mucho cuidado. Nuestro grupo de invitados y botín de llegado sirvamos de nuestro orden completo de Matarife. Los Liu Mag de Yokohama. Los Liu Mag de Yokohama. ¿Esto es algo que quieres que se ha perdido? ¿Es algún tipo de broma? ¿Estás seguro de que me va a perder? No. ¿Estás seguro de que me va a perder? No. 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 Bueno, eso está ahí. Bueno, eso está muy lindo. No me cansas de lograr. ¿Estás seguro de que me puedes matar? Ten Empire. Tengo esta. . ... No, tú sí vas a ser mercenario Vamos a invocar A mi amiga La novia del vagabundo La dama Vamos a ver Aquí voy Hola Aquí está 60 de PM no está mal realmente Uno menos Oh ¡Gracias! No, 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 no! Aún te llevamos mejor oto! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer eso! ¿Estás pronto? ¡Estás listo! Ahora madre ¡Suscríbete! ¡No se lo canta el video! ¡Maldita la cabeza! ¡Maldita la cabeza! ¡Muy bien! ¡Estoy en la cabeza! ¡Estoy en la cabeza! ¡Estoy en la cabeza! ¡El Taurino! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que el grupo anterior es el que menos baja O sea, y es que está cool porque realmente Dale, dale, dale O sea, ahora sangra Listo, falta uno Sol paturdidor Espero que estés listo Me incluyo voladora por cualquier cosa Puedo No tengo nada medio de este problema No sé por qué me estoy durmiendo, chicos No siento que los stats van a subir Se escapa Vaya a mostrarse a él Bien pesado Vamos a buscar Cambiar el equipo No, cambiar el grupo Vamos a meter a Saeko No, no, no Voy a sacar a Iris porque casi no tiene PMs Porque Erick va a ser muy útil cuando lleguemos al de arriba Erick lo que puedo hacer es cegar y bajar a presión Puro cocinero Parece que estamos en la cocina Acabamos con esos chefs y encontremos la manera de subir Parece que estos chefs practican a hacer las cartas culinarias Hace tiempo que no tiene ingredientes frescos Nos vamos a saltear y después serviremos al jefe ¿Comen carne humana? ¿Son ganíbales? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, está más fuerte Giga golpes Toma Putas paralizantes Oh, la madre Oh, la madre Listo, uno menos Tengo algo para las quemaduras Sí Sana, sana culita Vamos a darle a un Ichiban Senbei Voy a... Atache Podría ser la esencia del Caos para probar el nuevo ¿Qué es la esencia del Caos? Vale, vamos Toma Oh, fuck ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, f**k! ¡Qué comida! ¡Qué hecho de pedirse de carta! ¿También se cura a Ellie? Sí, ok. ¿Puedo abrirla? ¡Debería abrir la llave! ¡Uy, guato! Tú, como piedra preciosa, como divina rosa, mariosa de verdad, si tus ojos no me mienten, si tus ojos no me extrañan, tu belleza es igual. ¿Puedo abrirla? ¡Ve, y abrirá! ¡Oh, no! Lo voy a hacer así. Porque esa es la parte del tigre. O sea, algo me dice que voy a enfrentar a un tigre. Eh, un tigre que nadie se pinta aquí. Esta planta es para nuestro cliente VIP y el tigre es mi mascota. También forma parte de nuestro paquete de servicios. ¡Oye, lindo gatito! ¿Paquete de servicios? La experiencia en la que nuestros clientes VIP puede observar como lo que es un tigre morando devora hombres mientras disfruta de nuestra exquisita comida china. Estos son los servicios populares. Los clientes son una maravilla del subidón de la granaria y el sentimiento de superioridad que proporciona. ¡Vamos! Que tus clientes están mal de la cabeza como tú. ¡Qué asco! Me niego a recibir. No me te aseguro antes de este plato, pero ya que habéis llegado hasta aquí, yo mismo serví el primer plato. ¡Preparaos! Y un man de Yokohama. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Te os lo mostré! ¿Estás seguro que me puedes ver? ¡Oh, sí! ¡Vamos! 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 ¿Estás seguro de que me puedes atacar? ¿Estás seguro de que me puedes atacar? Vamos a bajar de una vez que me ataque Oh f**k ¿Esto es funcionada? No ¿Así? Reuce mucho a su evasión, pero no mucho a su evasión, así que vamos a bajar la superficie ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Vamos! ¿Estás seguro de que quieres atacar? ¿Es algún tipo de broma? ¡Oh, sí! Estás en el mundo en el mundo ¿Estás serio ahora mismo? ¿Estás seguro de que quieres atacar? ¿Es algún tipo de broma? No estoy de vuelta de nuevo ¡Hmmm! ¡Vamos! ¡Para tu mejor golpe! ¡Vamos! 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 ¡Tres a la vista! ¡Vamos! ¡No te va a bajar el ataque! ¡Vamos a bajarle la defensa! ¡Vamos! ¡Para tu mejor golpe! ¡Vamos! 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 Espero que estés listo. El agua no es débil. Tu trabajo es esto. Espero que estés listo. ¿Será débil esto? ¡Sí! ¿Será débil esto? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tu trabajo va a ser cegarlo. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Suscríbete al héroe! ¡A la madre! ¡Suscríbete al héroe! ¡Gracias! ¡A la madre! ¡No puedo bajar el ataque! ¡No puedo bajar la defensa! ¡No puedo bajar la defensa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ok, bien! ¡No! ¡Como! ¡No! ¡Y tu vas a hacer algo con esto! ¡No! ¡No! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! patata cégalo sí pues es ese del caos se va a ver si le pegó el tigre bueno, Sae sí sin efecto la débil al agua a la madre la madre me ha dado esto voy a intentar seré en un mundo también soy secreto también soy secreto es hora de ir vamos ahhh ahhh me siento mejor ya no estoy de vuelta estoy de vuelta estás de la mierda estoy en la mierda No cargas de defenderte Uh oh Pues si No es que no saques débil Pero ya vi que la pose sexy le baja mucho la defensa Así que vamos a bajarle la defensa Y el trabajo de Eri es Bajar su ataque y precisión Y el trabajo de Eri es 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 Eri es Y el trabajo de 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 Eri es